Una canción no es suficiente Para agradecerte El sufrimiento, tu muerte Por mi me cago Mis sacrificios pagaría El precio de tu agonía Y yo tengo más que marte Pero aquí estoy Tu amor La vida Yo te lo ofrezco Y establece mi tu reino Y tu voluntad Una canción no es suficiente Para agradecerte El sufrimiento, tu muerte Por mi pecador Mis sacrificios pagaría El precio de tu agonía Hoy no tengo más que darte Pero aquí estoy Y mírame Jesús Toma mi vida Yo te lo ofrezco Toma la Señor Y establece en mí Tu reino Y tu voluntad Quiero tomar Toma mi vida Toma la Señor Y establece en mí Tu reino Y tu voluntad Toma tus manos Toma la Señor No nos olvides No tenemos nada más Que ofrecerte Pero aquí delante En ti estamos Tómanos Tómanos En tus manos Y establece tu reino En nuestras vidas Amén Y tu voluntad ¿Cuántos lo decíamos? Amén Toma mi vida Toma mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Yo te lo ofrezco Toma la Señor Y establece en mí Tu reino Y tu voluntad Y tu voluntad Amén Y tu voluntad Amén Y tu voluntad Amén Que tu voluntad Amén Amén Y Accepte en mí Tu reino Y tu voluntad Amén Y tu voluntad Amén Establece en mí tu reino y tu voluntad, oh mi Dios.